y el quieto no cayó lo tuyo en tiña con el muchacho por la galuga que te bajó no, 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 mira, el problema es el siguiente aquí en el tanque tenemos todo el tiempo del mundo para pensar pues vayan pensando en otra cosa porque yo estoy seguro que estoy aquí por el puri y tú no sabes que la jabita de este que andaba contigo está en la calle ¿y dónde está? aguanta, aguanta está en la calle y el puri lo que tiene es resistencia y escándalo público y él está en el técnico y sale dentro de dos o tres días aguanta, tú sabes que me estás poniendo a pensar mira, puro si el tabo es lo que el puri y yo hemos pensado no, hay que acaballarlo hay que acaballarlo completo ¿pero cómo? desde aquí mira, maceta tú eres maceta en la calle pero aquí adentro el hueso soy yo aquí con nosotros el capitán Pablo Bermúdez y el teniente Juan José Gutiérrez peritos de criminalística compañeros el doctor Carlos Torres funcionario de nuestro ministerio el cual desea comunicarle algo de sumo interés para ustedes hemos asistido varios casos con la misma sintomatología tanto aquí como en otros lugares del país y tenemos elementos para creer que es producido por un agente externo sí, sí, algunos elementos ya tenemos José lo está sufriendo en carne propia bueno, yo como como policía y como afectado hice mis investigaciones y hay algunos resultados que quisiera que ustedes conocieran sí, sí de paso lo atiendan porque la verdad que en estos momentos me es imprescindible estamos laditas Marina desde que estoy aquí estoy perdiendo dinero bárbaro mira, estás pesimista yo creo que ahora cuando tú salgas vas a avanzar mucho más a recuperar a los perdidos ¿qué pasa? ¿para dónde te vas a mandar ahora? tengo aquí estaba preparando aquí Pauguin 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 Medina pero Medina ¿qué cosa? no hay nada más para acá no, lo más para acá lo que tú puedes resolver aquí es cotorro pero que la cosa es que en Joaquín vas a buscar para allá y para acá oiga, para allá y para acá que se lo digo yo pasa un rato tú no me vas a meter un billetito calco en el dinero de la dieta que me meten una candanga que tú no tienes ni idea hasta tengo erizado me tiene erizado por alguna antena es más, es más que no hay lío de eso entonces verá que aquí lo que vamos a buscar es cinco mil barros ¿a qué hacer? no, no, no oiga, cinco mil cinco de lo grande se lo digo yo caballo tú sabes más de falta ¿qué es más de falta? ¿qué es más de falta? bueno, ¿cómo sé que tienes? además de la picazón en la cara y en el cuello claro está mira el tarco ese se hace con un polvo que se usa para la fabricación de goma, pintura y también en las poncheras pero no se puede usar en el ser humano porque lo revienta todo por fuera sí, eso no dimos cuenta bueno, miren yo estuve con los compañeros de su chile y caballero hasta los envases es falsificado ¿de dónde pudo haber salido ese polvo y el perfume que lleva dentro? hace como dos meses entró al puerto de la mano en un barco cargado con ese producto ven acá y no se reportó ninguna pérdida por parte de los receptores nada no, no pero vamos por parte ese polvo tiene una gran cantidad de aromatizantes y eso sí puede salir de su chile sí, pero eso no se ha descartado yo sigo trabajando en eso ¿averiguaste algo sobre los vendedores? no ha aparecido ninguno coño, qué desgracia si entramos con uno a esa gente le estoy echando taco todo el día oye Maceta ya pensaste en lo que te dije sí, estuve hablando con el socio pero no hay kinder yo todo lo conocí poco que aún no puedo dar una opinión sobre él nada más caballero yo no creo que Maceta se equivoca dos veces caballero desmayen eso fue Puri es el Kenia no, no sea Gil el Puri tuvo algún proceso con el quieto sí, se dice pero mira en el ambiente la primera persona que le hubiera echado para adelante el Puri era el Tabo claro chico usted me perdona yo pienso que el Puri no sabía nada del Tabo mira me ambia aquí a 20 yo me entre oye tú tienes alguien allá afuera que me pueda asegurar eso no uno mejor uno que tal salir dentro de poco ven acá mi hermano si tú crees que ese tenga contacto uno pueda sacar de aquí esa es la vida palabra no me vacile Maceta no me vacile no, no, no si, si me estás vacilando me vacile en serio chico oye el Tabo un tipo con recursos para lo que hace falta que el tipo de mantilla lo apriete para que se embarre con nosotros y si no se embarra te acabaron la sospecha chico oye Maceta a lo que tú quieres hace falta toletones infantiles ah, sí y tú piensas que nos van a sacar de aquí así de gratis ustedes son se la comen pero a bolbotones caballero eh si es policía nos saca y si no es policía no nos puede sacar de aquí caballero y si nos saca ¿qué hacemos? mira, me ambia aquí adentro o allá afuera ese hombre es mío no, 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 Tito de nosotros de nosotros y tengo gente puesta pa' ahí todo esto va pa'l mismo lado, ¿no? pa' la dirección que te dimos en la banda ustedes se han puesto a pensar que a mí me aparen con toda esta mierda en la carretera a candanga que me meto aquí están los conduces y la factura ¿esto de verdad o es cuento? que va a ser falso compadre eso viene el cuño de la empresa y todo ¿cómo va a haber trampa? Cere, ven acá Medina Dino te explicó bien claro lo que iba a ir sí, sí, Medina a mí me explicó pero Medina está en La Habana y yo estoy aquí en Holguín el que se tiene que meter el viaje en carretera soy yo y me baja la manito ve despacio que no hay problema el dinero además yo te voy a esperar en La Habana nos vemos en Casa Melán el dinero no, no, no el dinero del viaje de la dieta de la cama vaya ahí tienes para el dinero la dieta quita nos vemos en La Habana a ver voy buenas por aquí ¿cómo estás Emildo? pase ahí esperando ser yo el que pase por los años y no los años por arriba de mí siéntese no, no, gracias ¿el Tavo está? no, Tavito está trabajando él no viene esta noche yo creo ¿pasa algo? no, no ¿y Donato? sí, Donato está de atrás con la carpintería usted sabe no para bueno voy a pasar un momentico digo si se puede hombre, cómo no estás dueño gracias estás rajado de mala manera con las tablas ahí eh bueno se hace lo que se puede y ese milagro de tú por aquí a ver si te corta un dedo ah ah, conversar un rato con los amigos menos mal porque hace rato que no se te ve el pelo no, 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 no trabajo el pelo oye esto no queda más pulido si tú le dales así váyanme a nomás que me encontré un maestro capintero que vino a enseñarme algo ahí es verdad zapatero a sus zapatos oye ven acá y el Tavo ¿cómo está? chico si es del asma no, de la otra de la vida está manejando el camión ¿por dónde anda ahora? no sé está fuera de la Habana ven acá, chico y ese pregunta pregunta tuya que viene, chico ¿tantas vueltas para qué? coño, Donato es verdad que a ti hay que irte por el centro de un... no, no, no las vueltas para el campo y para el parqueo Lenin cuando se puede ¿qué pasa con Tavo? bueno, tanto como pasar no pasa nada todavía pero tú sabes que él tuvo un problema con un muchacho aquí del barrio que le dicen Puri sí, sí ¿qué? el problema es que el Puri anda en la calle hablando basura de Tavo y yo vengo a alertarlo para evitar una desgracia ¡cuáles, güey! ¡aguanta! oye, güey ¿qué pasa tú? voy a avisarle a Melanio que llegó el campeonato ¿qué pasa yo? ¿qué pasa?